Sí, amigos de Riduca Online, avanzamos con más informaciones. Ayer martes hubo movimiento por parte de grupos estudiantiles. Fueron a la Asamblea Nacional y están solicitando el tema de una mejor conexión para los estudiantes de la Universidad de Panamá y también para los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias. El pasado lunes el gobierno había anunciado un acuerdo que había llegado con las empresas telefónicas. Gracias. ¿Ustedes no están satisfechos con esto? La señorita Iliana Correa, que es dirigente del Movimiento Pensamiento Acción Transformadora, para que nos comente. Adelante. Bien, bueno, gracias por el espacio. La verdad es que para nosotros no es una solución lo que el gobierno tan banalmente hace un par de días atrás mostró como la realización de la promesa del acceso a la educación para todos y todas. Es decir, estas dos plataformas que se han liberado bajo la concesión de las empresas telefónicas no son las plataformas que mayormente utilizan docentes y estudiantes a nivel primaria, de secundaria, mucho menos de las universidades públicas o privadas del país. Entonces, una de las reclamaciones elementales es que se deje de engañar a la población haciéndole entender que con esto se está dando un libre acceso a lo que es el internet y que los estudiantes dejarán de desertar de las escuelas primarias, secundarias y de las universidades, porque ahora tendrán las herramientas para poder seguir en la educación virtual, ¿no? Como eje fundamental a través de lo que hemos pasado como sociedad durante la pandemia. O sea, sabemos que el eje fundamental ahorita mismo para mantenernos dentro de los sistemas educativos es poder tener acceso al internet. Y esa era puntualmente la reclamación que estábamos realizando el día de hoy y desenmascarando ese discurso que la verdad es que los docentes han empezado de alguna u otra forma a denunciarlo, que es que se haya liberado puntualmente estas dos plataformas no va a resolver el tema de la deserción escolar ni de parte de los profesores ni de parte de los estudiantes. ¿Ustedes qué están solicitando entonces sobre el tema del internet? ¿Que se libere qué cosa? La banda ancha. Sí, puntualmente es el tema de la banda ancha. O sea, nosotros estamos haciendo la reclamación al Estado panameño que en este momento está siendo representado por el gobierno de turno, el gobierno PRD, que haga valer las acciones que tiene la empresa de Kevin Langweiler, por ejemplo, donde somos accionistas los panameños y panameñas de un 49%. Es decir, no estamos pidiendo una cuestión que sea ilógica, no estamos pidiendo una cuestión que sea alada de los cabellos, no estamos pidiendo algo que no vaya a solucionar realmente la problemática. Porque de aquí a final de año la verdad es que vamos a tener un escenario desastroso en términos de el poder acceder al sistema educativo o al haber superado este año académico, porque no se están brindando las herramientas ni a los docentes ni a los estudiantes. Así que de una u otra forma, por omisión, se está haciendo que el panameño y la panameña dentro del sistema educativo deje de sentir o de gozar del derecho a la educación. Ustedes, cuando dicen que es una burla, ¿por qué señalan que es una burla esa cuerda? ...no justifica la necesidad que tenemos de poder conectarnos. En estos momentos, como todos y todas sabemos, estamos pasando situaciones económicas desastrosas en las familias panameñas. Estamos, en la mayoría de los casos, cesados y cesadas en nuestros trabajos formales. Lo mayor que se puede entender de esto es que esa recuperación no vaya a ser lo más pronto posible y seguimos en estos momentos escogiendo si vamos a comprar una tarjeta de celular para poder acceder a las clases o vamos a poder poner el plato de comida en buen panameño en el almuerzo o en la cena. Sin embargo, siguen sin resolverse estos problemas elementales que se pueden hacer a través de que el Estado panameño haga valer sus acciones del 49% en la telefonía celular o digital o lo que es la conectividad de Internet puntualmente. Sí, nosotros conversamos ayer con el dirigente de la Asociación de Educadores de Veraguas y él nos manifestaba que una posibilidad era, como usted lo señala, el tema del Internet para Todos, pero ampliando la banda ancha, o sea, que más gente tuviera acceso a la misma. Eso pareciera que no fuera un negocio para las telefónicas, es lo que yo entiendo, ¿no? Sí, Cauta, definitivamente. Esta era la denuncia que nosotros veníamos haciendo del espacio en la tarde de hoy. y sigue dándose la preponderancia al poder económico, al empresariado de este país. Se sigue entendiendo como una obligación de parte del Estado seguir dando inyecciones económicas para recuperar empresas que en lo absoluto están en ningún tipo de crisis. Entonces, no hay una manera de justificar en estos momentos que se esté dando prelación a las grandes empresas transnacionales de concesiones de Internet y a los estudiantes y a las estudiantes panameños y panameñas no se nos pueda garantizar el acceso a esa libre banda ancha como lo mencionaba el dirigente de la EVE en su reunión del día de ayer o en su entrevista del día de ayer con usted. Y seguimos los estudiantes, seguimos los docentes con las mismas problemáticas de no poder conectarnos y de decidir si vamos a seguir este año académico o nos retiramos definitivamente del sistema al menos hasta que esta pandemia pase. Entonces, es una de las incapacidades que mayormente reclamamos los estudiantes porque no solamente se está remitiendo contra el derecho a la educación sino que se está haciendo ver dentro de la gestión de la pandemia la incapacidad y el juegavivo de seguir atendiendo cedo intereses del empresariado y no voltear la cara a lo social, a lo público, a lo que debe ser popular por el interés de la mayoría de los panameños y panameñas. Venga, ya para finalizar, nos comentaban que la Universidad de Panamá en este caso los estudiantes van a estar realizando diferentes actividades para manifestarse sobre esto y otros temas. Claro, por supuesto. Nosotros como generación de estudiantes universitarios, dirigentes, de organizaciones estudiantiles, estamos claros que en estos momentos la población panameña necesita estar clara de cuáles son los intereses del pueblo y cómo vamos a hacer nosotros para organizarnos y defender esos intereses que por supuesto ya este gobierno, como los gobiernos pasados, han demostrado que no tenemos los mismos intereses. Entonces, en definitiva, para la próxima semana lo más probable es que vayamos a estarnos movilizando no solamente por el tema de la liberación a la banda ancha sino también reclamaciones justas como lo son declaración de inconstitucionalidad a lo que fueron las reformas laborales que están perjudicando a miles y miles de trabajadores cesados en estos momentos y que va a profundizar la brecha de desigualdad en el país no solamente en estos momentos sino que también lo va a hacer post-pandemia. Así es, bueno, entonces, cómo no, muchas gracias a Eliana Correa, ya dirigente de la Universidad de Panamá del Grupo Pensamiento y Acción Transformadora conversando aquí con nosotros en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.